Hallaremos todo esto. Para ello, primero vamos colocando al número. Ahora, entre el número que diga, ese siempre viene aquí adentro. Así, como este primer número es menor que el de adentro, no alcanza. Entonces juntamos con el otro. Ahora es 34. Ahora sí, ya no es menor. Entonces, ahora sí alcanza. ¿4 por cuánto para llegar a 34 sin pasarnos? A ver, 4 por 9, 36 se pasa. Así que, por 8. 4 por 8, 32. Ahora sí. Y lo escribimos abajo para restar. 34 menos 32, 2. Como ya restamos, tiene que bajar un número. Pero como no hay, tenemos entonces que ahí termina. Si hubiese algún número que baje, seguiríamos con la operación. ¿Es exacta? No. ¿Por qué? Porque aquí al final no quedó 0. Si es que fuera 0, sí sería exacta. ¿Residuo? Sí, es el último que quedó ahí. ¿Cosiente el que está por acá? Dividiendo el que se dividió. 34. Divisor entre el que lo dividiste. 4. Y listo. Y listo. Gracias.